pero si van a comer ahorita vaya está bueno y vamos con todo en la moto y el carrito rojo no llevarlo a la muchacha que anda con la niña porque no no lo comparto yo comparto quien en el carrito que venga hay que abrir si hasta que ven y qué rico estamos aquí el pan de la yo le voy a echar más cosas porque aquí está todo que rico tiene pancito miren cómo le escurre quien le cabe más como quien dice te doy la mano y te agarras el codo me era para todas mira que ella hablando y mire ya lo que hace también es la mía mano a la seco y le pasó algo porque trabajan ayer y hablando de eso ya tiene placa ya tiene licencia que también y a veces que usted dijo que no monta no quería dijo no le digo como ya las bendiciones no sí 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 pero bien que así como el seco así tienen que ser yo yo creo que sí debe demostrar su agradecimiento o sea hay mucha gente que va a decir que el abuelito no que está bien tiene que cuidarla que además no se la van a cuidar y bla 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 pero es que al final vale más una amistad vale más la camadería que una cosa material al final también eso que dice la norma algo que me admira de la norma últimamente que la norma es bien como se puede decir este no generosa por ejemplo que se para ir conmigo también los tres pueden vivir ahí y de verdad y de verdad si bien que tiene razón la norma si va a estar solita ella muy lejos también también el chile no lo que estaba diciendo de la norma que se ha hecho bien este no generosa no no para que que si alguien necesita algo ella dice yo voy yo lo hago yo de esa la salud no pero es que no haría atenta sería como me puede llamar solidaria puede ser solidaria yo pienso las carencias que yo pasaba porque hoy no nos hemos tirado aquí servicial también pero yo si veo a alguien que viene a pata yo le doy ray y a mí me importa que me regañen va yo la verdad yo siempre lo hago yo lo hago por ejemplo aquel día mi amiga una que se llama carito venía con el niño va porque mi amiga y le dije yo vámonos le dije ve y usted no pero es que vaya yo me refiero por ejemplo lo que tuvo la Laura cuando estuvo enferma hace poco va ella se anduvo rebuscando ella se ofreció ella iba y atraía y se levantaba en la madrugada no importara la hora se iba de aquí a las 10 de la noche ajá y sin necesidad de estarla cuidando porque estaba enferma también la cuidaba y lo ha hecho también ah cuando estuvimos enfermos del COVID también ella dijo no me importa porque ella no lo tuve no tenía nada va hijo y no lo tuvo dijo no me importa que yo no tenga nada no me importa si me contagian yo aquí voy a estar cuidándolo hacía los hacía los tés mi mamá me decía todos los días me decía hija por favor cuídate mi amor cuídate yo tranquila mami no siento nada en lo de las pastillas en todo en la comida también anduvo pendiente no y sabe por qué porque yo me acuerdo también de que una vez fíjese así sin querer queriendo ayude a una persona que estaba bien necesitada y mi mamá me dijo me dijo mami va hija me dijo fíjate que vinieron a buscar y ajá que quería le dijo entonces me dijo fíjate que estoy bien esto ajá dígale que venga pues le dije que ahorita aquí estoy le dije llegó la señora y ya después en la tarde mire cama como así de maravilla va por eso le digo que dios ve la nobleza de uno entonces y en la tarde ya ya o sea yo me van a estar reponiendo hasta más de la cuenta que yo había dado de corazón por eso le digo que si uno si uno da de corazón a sí mismo recibe de dios por ejemplo yo para que nadie me dio cuando yo para la silla medio ya para la silla ya puedan las botitas me cayó más medio no me creo que me dijo porque también pero sabe lo que yo hago porque yo estoy por donde mi abuela juana vive una muchacha que está acompañada con un primo mío entonces pues iba a hacer la pasa a mi madre entonces a veces le regalo algo a alguna que vive al otro lado también y al alumno así también y dios me ha bendecido obvio todos lo hacemos creo yo todos lo hacemos todos lo hacemos todos lo hacemos yo muchas veces le ayudo no yo creo que le puse esa apariencia porque como algunos dicen de que no de que las cosas yo sinceramente ayudo pero no me gusta como andar dándome mucho de color yo no estamos hablando pues alejandra de eso estamos hablando y ya que cuando ayudamos de corazón al ratito al ratito no recibimos más lo que hemos dado pero entonces qué es lo que le hizo cambiar no más porque o sea yo le estoy diciendo yo eso si yo le estoy diciendo eso es porque o sea se ha visto que ha sido un cambio usted porque antes antes o sea yo era bien optimista antes usted no 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 tenía esa iniciativa para ayudar a alguien que necesitara ayuda pues sabes por qué cama ajá porque este lo vi cuando mi mamá tuvo el accidente entonces me puse yo a analizar va ajá pasó seis días en coma mi mamá que no reaccionaba y esa señora llegaba a vernos y nos dejaba como cosas entonces yo quedé ajá yo quedé muy agradecida con esa señora es la que le digo que voy a buscar todas las veces vaya yo quedé terriblemente agradecida ajá de tener que nunca me fuera a hacer que así que bajas que es el otro presumida ajá presumida en eso entonces como quería y empezó la iniciativa que mamá me van buscando eso sí porque imagínese el hecho del hecho de decirle a alguien ahí está en mi casa obviamente mujer va de preferencia de decirle a alguien este la mona aquí está en mi casa nunca creo que la mona tiene que hablar de nosotros porque yo siempre le o sea le daba las cosas nunca le decían ajá 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 aján ají ajá 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 y ajá cuantos cuantos y cuantas libras también ahorita está mejor para pasar por esas cosas y cerramos no vamos a salir a tiempo de hacer los juegos ya bien tarde vamos ni un día solo aquí a bien tarde tenemos otro compromiso qué pasa con la cabita levantada no muy pequeños tuba no tan excelente porque y lo iba a tapar jajaja jajaja nada Nadando, anda adentro aquel Es que así se puede La estuva está grande Camarón dijo que están muy chiquitos Hay que los dos, uno para y otro para otro lado Se le paga unil agua y se vayan ahí y no va a tener donde respirar Seco saliste El problema es que la salida seca está más difícil porque... Julio está en México Julio, mire, Julio Van a hacer un solo tapón ahí Se lo paga nadie, no va a tener donde respirar Jalame los pantales Te va a salvar la vida tu amor Mira Julio Y el chucho Y el chuchito Y el chuchito Y el chuchito Yo no sé que le está ayudando Julio no te voy a dejar tirar un peli Jalame 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 ¿Cómo te voy a dejarlo? Apurado que no respiro Es que no respiro Si no respirar no estuviera hablando Si no respiro no estuviera hablando Jalame Ayúdeme Estoy ayudando a Julio el perro Jalame Este calibre está más facilito que el otro día porque al agua te va empujando pero yo creo que la otra semana va a ser un temporal bueno ahí conocerla ahí sí vamos a venir con la gopro y démosle papá y vamos a jugar aquí en nosotros todo el chorro en todo lo vamos a mandar la llanta vamos a tapar venimos con pala y le quitamos pero al nivel del hierro este viene al nivel de esto sería bueno para también una de las cositas que trae usted 10 segundos para pasar contado y si no no vamos a terminar el juego pero y aunque sea y no es de correr y todo la cosa pues ya sabe que mejor está llena son tengo que decirle yo vamos a ir allá no es que usted había dicho que hay llena se llevó no te vi el chelito el chelito ah ah buen nhiều que